buenas gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro vídeo sobre una serie que he visto hace nada que me ha gustado muchísimo me ha encantado se llama operación éxtasis la verdad es que es una de las series que más he disfrutado este año y hasta la segunda parte que dentro de nada saldrá otra vez trata de uno de los mayores productores de éxtasis del mundo se llama ferry bomba y lleva una vida de ensueño en la frontera entre los países bajos y bélgica también está el tema de que dos policías de incógnito intentan infiltrarse en su vida y acabar con su red de narcotráfico de éxtasis de pastillas y de drogas la serie ya os puedo decir que tiene un 7 con 0 un 7 de puntuación toda la gente le está dando mucha 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 puntuación le está encantando la verdad es que tiene razón la gente tiene una historia muy muy buena a más la serie de estas tipo de drogas me enamora me encantan y está la verdad que es una de ellas y creo que esta serie puede competir con narcos con el chapo guzmán con gomorra no lo sé a eso sí ya es mucho decir con su burra bueno bueno es así pero os puedo decir que es una serie parecida a la que os he dicho es una serie que trata de lo que os he dicho de un personaje que va al margen de la ley produciendo éxtasis por el mundo y dos policías se infiltran en donde él pasa los fines de semana que es en un camping y pasa de todo traiciones una de las policías vamos la policía se enamora de la mujer del narcotraficante así que os lo digo os lo aconsejo que estéis invitados a esta serie operación éxtasis porque os va a encantar si por un casual me escucháis mal es que tengo una llaga en la lengua y me duele horrores y nada chicos es una serie de bélgica tiene muy buen reparto la podéis ver en netflix productora de bélgica y países vascos holanda y muchos sitios más a la gente le están cantando le llaman el narcotráfico en bélgica no es narcos ni falta que le hace por leddy así que nada chicos os lo aconsejo que veáis esta serie operación éxtasis y nada chicos hasta otro vídeo chao chao